Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te pruebas más Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un signo así, yo no voy a empezar Tengo un ser de cariño, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una paz y una paz Hoy me enseño la vida, que me pierda y un mar Es la historia de siempre, un amor que se muere Y espero mañana comenzar otra vez Mi recorre, mi temor es, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Esta historia de siempre, un amor que se muere Y yo espero mañana comenzar otra vez Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin recordar mis temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás ¡Un aplauso!